¿Qué te dirías para este campeonato? Bueno, desde tu regreso este año ya se da que es el campeonato integrado con lo que es Cadepo y Cáveres. Nada, las expectativas las mejores. Extraño mucho correr, hace tiempo no corro, no hemos podido lograr consistencia todavía, pero ya tenemos un nuevo motor y estamos apostando otra vez a pelear la punta. Tu recorre ya lo bajaron el año pasado a 9 segundos. ¿Vas tras Eduardo Ayulo? Mira, 9 segundos, punto 3, que fue lo que hizo Eduardo, es un tiempo monstruoso para el cuarto de milla. Veo un poco complicado este año poder competir todavía contra él. Nuestra meta es meternos a 9, de repente un 9, 9, un 9, 8, y estamos armando un motor, sí, para perseguirlo para el próximo año. Pero por el momento vamos a pelear 10 y tentar unos 9 saltos. Y regresas con los grandes. ¿Esta fecha se anuncia el retorno del V8? Sí, claro, mis amigos, los V8, como los que siempre andamos cochineando.